Había una vez y dos son tres La matemática se me fue La numerología junto a la meteorología Se fue la lógica, se fue lo de cómica Y conté mal, más de una vez Se me fue la matemática otra vez Y conté mal, más de una vez Se me fue la matemática otra vez Otra vez Había una vez y dos son tres Yo conté a mí y tú contaste tres La matemática se nos fue La matemática se nos fue Me gusta como te cuento Una, dos y tres Me gusta como te cuento Que la matemática se nos fue De esa manera no hay tiempo que detenga Nuestra suma es perfecta Se me gusta como te cuento Y tú contaste tres La matemática se nos fue La matemática se nos fue y te hizo mi bebé 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 Que bueno que se fue Que bueno que se fue Que bueno que se fue ¡Ah, qué buena que fue!